Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos. Pues está bastante fuerte el tema. Está, ¿cómo decirlo? Está muy mediatizado. Estuve observando algunos medios de comunicación para darle una idea de cuál es el cauce que le quieren dar los medios convencionales. Hablan de una intervención inmediata, hablan de que este país, pues ya, en nuestro país, pues tiene que ser intervenido. Bueno, y aparte, ahora Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se siente algo así como el Rocky de los Estados Unidos. Es lo que les gusta a los habitantes de ese país. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana dijo, no voy a hablar, solamente no vamos a permitir el intervencionismo. En esa misma línea se pronunció Marcelo Ebrard, vamos a quitar la paja y vamos a la realidad. Una cosa son las declaraciones de Donald Trump, que es cierto, los Estados Unidos no piden permiso para intervenir, pero pues han intervenido de otra forma, de muchas formas, sobre todo en lo económico, pues también se habla de las armas que han metido a este país, alentando situaciones de violencia. O sea, tampoco es nuevo, ni siquiera es la familia LeBarón que tanto está en boga, los mormones de allá de Sonora, donde por cierto existe un depósito de litio que posiblemente sea la causa de todo este problema que se ha generado. No ha escalado a niveles internacionales por la familia LeBarón, porque en este país donde heredamos una violencia exacerbada desde Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, pues se toman las medidas necesarias para pacificar al país. Quieren que todo sea rápido, ya, ahorita. No, las declaraciones de Donald Trump tienen repercusiones, que a través de un tuit, nada más que no se les olvide que Donald Trump y los Estados Unidos no son el único país fuerte del mundo. También está Rusia y también está China. Digo, hay otros países, pero de potencias hablamos, está Corea del Norte. Sí, no, no, no es solamente los Estados Unidos. Aquí los tenemos en un lado y se genera todo el ruido. De fondo está la reelección de Donald Trump en juego y él sabe jugar esas cartas. Le apuesta a ganar adeptos en la reelección que se avecina. Como ve flojo, aparte, en Estados Unidos hay dos grupos fuertes políticamente hablando. Uno son los republicanos, donde emana Donald Trump, y otro son los demócratas, que ya tienen una mayoría en la Cámara de Representantes. Bajo este criterio, todavía resulta interesante hablar de la presunta o supuesta intervención. No ha sido un proceso fácil, ni va a ser fácil. No es algo sencillo, porque no lo es. Hay leyes internacionales. Aparte, hay tratados internacionales que se tendrían que tomar en cuenta. Y hay otras medidas que no sea precisamente la intervención. El bloqueo de cuentas, el perseguir la ruta del dinero. Pero de todo esto, solamente se pueden percibir dos cosas. Una, el grupo de conservadores neoliberales que han pedido a gritos que suceda esto, o que de alguna manera suceda esto. Y en la otra parte está la cuarta transformación que planta o plantea muy bien su política a seguir. No intervención, sí colaboración, sí cooperación, pero no intervención. Respeto a la soberanía. En ese escenario se ha pronunciado Marcelo Ebrard y nuestro propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Que, por cierto, hoy en la mañanera también invitó a todos al Zócalo de la Ciudad de México a las 11 de la mañana, el domingo 1 de diciembre. ¿Qué tan cierto es una intervención? Pues me parece más una llamarada, un juego político. Están en pleno proceso electoral. El mismo tratado de Estados Unidos, Canadá y México, el T-MEC, también está en medio. Hay varios factores que influyen en lo que finalmente pueda suceder. Ni le conviene a los Estados Unidos entrar a México en una intervención grosera, unilateral, es decir, de mutuo propio, ni tiene las condiciones a su favor para hacerlo. Por supuesto, hablamos de un gigante económico mundial, de una potencia, sí, pero hay otras. Tendría que ver en el contexto este internacional si le conviene pasar por alto la soberanía nacional de México. Claro, Trump ya se puso ahí un cinturón con un águila imperial, aparece como Rocky. Es el circo mediático político de los Estados Unidos. Quienes ustedes que viven allá saben cómo se las gastan, porque también tiene Donald Trump un juicio político y no se la acaba. Tiene problemas con el electorado, muchos ya no le creen, y trata de ganar credibilidad. Pues ahora sí que a costillas del gobierno mexicano a través de sus declaraciones en Twitter. Quédense conmigo, voy a hablar, ampliar el tema, porque hay mucha gente preocupada al respecto. Somos un país muy despierto, políticamente muy activos, socialmente muy activos, y no creo que sean unas enchiladitas llegar y venir a invadir este país. Una invasión es otra cosa, una intervención es otra cosa, y la colaboración es otra cosa. La soberanía nacional no está en venta, aunque los de Barón la hayan puesto en bandeja de plata. Los de Barón harían bien en irse a los Estados Unidos, son ciudadanos de allá. Digo porque acá en Sonora no tienen buena fama, a pesar de la tragedia que ocurrió en Sonora y que han utilizado políticamente esa bandera para ahora decir que ellos lo hicieron. No, no, esto pasó hace poco tiempo, y lo que Donald Trump dice es que viene de 90 días de estar en ese proceso, que ha sido muy difícil. Así, textualmente, lo citan los propios medios de comunicación. Le encargo de darle like al video. Esto se mueve calientito, calientito, como está, siguen las declaraciones, bueno, esto es más mediático que real. ¿Hasta dónde pueden llegar? No, bueno, pues el propio Donald Trump ha dicho, Andrés Manuel es un buen hombre. Así lo dice, textualmente. Tiene tendencias socialistas. Si se entiende por tendencias socialistas es atender a los más pobres. Es un estadista. Es el presidente que no está solo. Sale, le encargo de darle like al video, difúndalo en redes sociales, suscríbase a mi canal 54, por favor, puche la campanita para que le llegue antes que a nadie la información. No se me espante, no, esto es más un show político-electoral de los Estados Unidos, aunque las intervenciones sean de otra manera, no precisamente vienen a invadirnos, o sea, no, no les conviene, ni siquiera creo que la sociedad norteamericana lo quiera, pero son las declaraciones de un político. Sí, no es cualquier político, es Donald Trump. Pero, ¿qué tan cierto? Vamos a ver los hechos. Bueno, ahí tiene al nuevo Roque. Ya no se le acaba ya con los memes, ¿eh? Ahí está, se puso así, tuiteó en musculoso, y luego acá le ponen la realidad. Mira, es una panzota y un deforme. La respuesta de Trump, una imagen donde aparece con el águila imperial mexicana como cinturón. Ahí lo tiene. Pues sí, pero no eres Roque. Por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las declaraciones del mandatario estadounidense sobre su intención de catalogar a los cárteres mexicanos como grupos terroristas, como la siguiente frase. Cooperación sí, intervencionismo no. Y ahí lo dejamos. El presidente tuiteó una imagen alterada en donde se le ve como un boxeador musculoso y con un cinturón que lleva el sello con el águila imperial que ha usado México como símbolo patrio en el pasado. La publicación se da apenas minutos después de que el presidente habló al respecto. Ahí tiene a Donald Trump. Y no se le ha acabado. Mira, aquí está, aquí lo comparan. Aquí está la foto alterada y aquí está la realidad. Una panzota tremenda. Bueno, también lo han cuestionado duramente. Ahí está todo lo que se ha dicho de Donald Trump. Y esto no lo dice nadie. Esto lo dicen los propios usuarios en redes sociales. Bueno, estas son las declaraciones de Donald Trump. Van sobre la realidad, sobre la ficción. Pero ¿qué es lo que dijo nuestro presidente al respecto? Vamos a escuchar. Presidente, retomando un poco lo que acaba de declarar sobre el presidente Trump, en su reunión que iba a tener con los integrantes de la familia Alevarán este 2 de diciembre, ¿entonces no planea retomar su petición a Estados Unidos de que se clasifique los cárteles como terroristas? Vamos a esperar. Ya dije que hoy es la víspera. El día de gracias mañana también. Bien, vamos a esperar. Bueno, no vamos a tratar por ahora, en mi caso, este tema. Repito, le mando un abrazo a todos los estadounidenses, porque para ellos es una fecha muy especial. Mi felicitación, mi abrazo fraterno a los estadounidenses y no a la confrontación política y solo, repito, cooperación, no intervención mismo. Fueron las declaraciones de nuestro presidente hoy allá. Y aquí están los, los LeBarón, un video que no somos vendepatrias, afirma LeBarón, piden trabajo coordinado, pues ni que fueran los dueños del país. Trump anunció que declaraba como terrorista a los cárteles mexicanos. Bueno, aquí está lo que ha dicho Donald Trump. Trump, además, tuvo además palabras de lojes para López Obrador y reveló que tiene mucho mejor relación con él que con la que tuvo con Peña Nieto. Me gusta mucho el presidente de México. De hecho, me llevo mucho mejor con este presidente que con el anterior. En teoría es alguien con tendencias socialistas, pero creo que es muy buen hombre. Le pedí que nos dejara entrar y limpiar el lugar, pero hasta el momento ha rechazado mi oferta. Y se ha dado con todo el asunto de los LeBarón. Bueno, y aquí están las declaraciones sobre la amenaza de intervencionismo. La cooperación sí, el intervencionismo no, no es la mejor carta que tendríamos. Y aquí está el posicionamiento de Marcelo Ebrard, que va a ser el encargado de estar viendo esta situación. México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la postura a Estados Unidos, así como nuestra resolución de ser frente a la delincuencia organizada transnacional. La soberanía nacional, y bueno, pues, obvio, es lo que se mueve ahorita. Habría dado una conferencia de prensa en, bueno, una, ¿cómo le llama él? Una conferencia magistral, el doctor Alfredo Jalife, donde habla de las diferentes intervenciones que se han dado a lo largo de la historia en nuestro país. Al final de cuentas, y al final de día, muchos van a aplaudir que esta situación siga adelante. Otros vamos a tener mesura y decir, esto no ha pasado y no va a pasar. Deje que pase el domingo y entonces hablamos, porque el presidente ha convocado a la sociedad mexicana para que el pueblo se manifieste con el gobierno que tenemos, que es la cuarta transformación. Es mucho ruido, ¿eh? Realmente son pocas nueces. Está más mediatizado que realidades. Pero para eso hay los conductos, en este caso, pues, jurídicos y legales. Está la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Marcelo Ebrard Casabón, quien ya empezó a moverse con sus similares de los Estados Unidos. No es nada extraordinario. Ni es la primera vez que vamos a tener este tipo de shows mediáticos que celebran los fachos, las bestias neoliberales. Pero ni siquiera con eso van a poder resistir a la cuarta transformación. De mí se acuerda. No hay elementos, no hay condiciones, ni siquiera hay motivos. Es una acción unilateral y podría generar conflictos graves en el escenario internacional, incluso global. No es cosa sencilla, y lo sabe Donald Trump. Pero puede hacer su circo. A eso se dedican finalmente. Es político y allá en Estados Unidos quiere darle a los estadounidenses esa imagen bélica que tanto les agrada. Pero la realidad es que no hay tal intervención. Hay tweets, hay comentarios, hay entrevistas, pero fuera de ahí, nada extraordinario. Para no espantar a los mexicanos de que ahí vienen y que ahí vienen, si vienen se van a topar con un pueblo muy despierto, muy alivianado, muy activo, políticamente, socialmente, comunicativamente. No es lo mismo este país. Lo van a constatar. Si no es que ya lo saben, porque tienen servicios de inteligencia que miden, como luego se dice de manera coloquial, le miden el agua a los camotes. Ahí está de tarea. Amigas, amigos, para que estén bien informados este día. Sale, nos vemos en la próxima. Por él. Nos vemos, nos vemos.